Los restos de una mujer que fue ultimada apuñaladas por su pareja el pasado 22 de octubre en Panamá están siendo velados en su residencia en la calle 2 en el sector Santa Luisa de esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de la franco-macorizana Dominga Santos Santos de 36 años quien murió en manos de su pareja el colombiano Glodomiro Ibarguen de 62 años quien luego de cometer el hecho se ahorcó Mi hermana era una mujer amable, compartía con todo el mundo, asistía mucho a la iglesia, era llena de risa, mi hermana no tenía problemas ¿Qué tiempo tenía ella recibiendo? 6 años, 6 años ¿Ella tenía problemas con ella? No, no, ella nunca demostró que tenía problemas porque uno siempre hablaba con los dos, con las dos personas, con él y con ella Por eso yo me lo dije, eso fue domingo 21 Me lo dijeron, yo estaba en el campo, como a las dos de la tarde ¿Qué pasó? Me dijeron cuando yo vine aquí ¿O sea, pero cómo se le echó la mató? Me dicen que la mató y luego se ahorcó Nos dejó, dejó la niña mía huéfana, tenían unos 17 años juntos y ella era buena esposa Entonces, las 6 mías quedan 3 3, no son 3, una se llama Consuelo Esperanza, una Smiley y Aileen, que es la más pequeña NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco